El presidente Sebastián Piñera sigue con su gira por el norte y a esta hora se encuentra en la región de Coquimbo. Escuchemos sus declaraciones. Vamos a hacer un esfuerzo por empezar a cerrar y rápidamente el déficit de médicos especialistas. Yo le quiero decir, este año, el año pasado, perdón, ingresaron a Chile más de 600 médicos especialistas extranjeros. Con muy buena formación, de España, de Venezuela, y le quiero... ¿Dónde está la Seremia de Salud? Ahí está el Seremia de Salud. Le quiero decir, siento que no se quede dormido porque estamos en pleno proceso de asignar esos médicos especialistas que tienen que ir a regiones, en la condición que Chile les puso, para que llegue la justa cuota a esta región. Así que, oiga, converse con la doctora Daza, con el doctor Castillo o con el doctor Santelices. Pero lo más importante es que yo creo que la revolución en salud en Chile va a ser algo en que nos han apoyado los mejores innovadores del mundo. Yo tuve la oportunidad de ir, hace unos meses atrás, a un pueblo que se llama San Valley, en un estado que se llama Idaho, que es conocido porque es el estado de las papas, en el norte de Estados Unidos, a reunirme con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y que era el hombre más rico del mundo hasta hace una semana atrás. Y se divorció. Y tuvo que ir, la fortuna andó. Así que lo pasaron otro. Pero él dice que valió la pena. Con Tim Cook, el CEO de Apple, con Zuckerberg, de Facebook, y bueno, con muchos más. Y vimos cómo la revolución tecnológica nos puede ayudar ahora a cambiar para mejor la vida de las personas. Por eso pusimos en marcha inmediatamente el Hospital Digital. ¿Qué es lo que es el Hospital Digital? Es una cosa virtual, a pesar que tiene un edificio físico, en que van a estar los archivos y las fichas médicas y la historia médica de todos los chilenos, con una clave para que cada uno mantenga la privacidad. Y acá van a estar todo el conocimiento médico acumulado en el mundo. Terapias, diagnósticos. Y una inteligencia artificial va a conectar las dos cosas y va a permitir que los diagnósticos y las terapias se hagan en base a la mejor información y al mejor conocimiento. Y va a poder interactuar, entonces, este hospital digital con el médico tratante en forma directa y vamos a tener acceso a los mejores especialistas del mundo a través de la tecnología virtual. Eso va a ser mucho más rápido, diagnósticos mucho más certeros, terapias mucho más adecuadas y costos mucho más bajos. Eso va a ser una tremenda revolución. Está en plena marcha y vamos a ponerlo en marcha este año. Hemos estado en plan piloto en varias regiones. Pero además de la salud, que es muy importante, también tenemos que preocuparnos del crecimiento económico. Y ahí tenemos, cierto, un verdadero y poderoso paquete de medidas para que la economía se ponga definitivamente en marcha después de haber estado retrocediendo durante tanto tiempo. Y en esto consiste, cierto, en más de 68 proyectos de inversión, programas para la promoción y la innovación empresarial, una inversión en recursos que yo le decía que va a ser probablemente la inversión más grande que haya tenido esta región en cuatro años en su historia. Pero también mucha infraestructura, que es básica. Mejor conectividad terrestre, aérea y portuaria. Vamos a hacer la segunda concesión de la ruta que une los vilos con la Serena y la conurbación, que son 245 kilómetros. La ampliación y mejoramiento del aeródromo de la Florida en la Serena, que va con la nueva tecnología a permitir funcionar 24 horas al día. La ampliación del puerto de Coquimbo, que está íntimamente ligado con el futuro túnel de Aguas Negras. Para lo cual les quiero decir, les quiero decir, hay una tremenda demanda y necesidad de establecer un corredor binacional entre Argentina y Chile por el paso de Aguas Negras. Ahora, los estudios que tenemos de Aguas Negras, cuando los vimos al comienzo, no permiten hacer una licitación porque no hay estudios geológicos, no hay estudios de resistencia de la roca, no hay estudios de existencia de bolsas de agua, y por tanto estamos aceleradamente terminando los estudios para poder licitar. Y la licitación del paso de Aguas Negras va unido, por supuesto, a una carretera que tiene que ser respetuosa porque no queremos que pase por el corazón del Valle del Elqui y poner en riesgo lo que ello significa. Y tiene que estar conectado con la ampliación del puerto de Coquimbo. Porque de lo contrario, los camiones se van a acumular en el puerto de Coquimbo si no son capaces de embarcar la carga, porque va a atender las exportaciones de una macrozona argentina donde viven varias decenas de millones de personas. Pero además de la ampliación del puerto de Coquimbo, que está dentro de este plan, en el plan de infraestructura está contemplado más conectividad digital. Ustedes saben que la ruta digital o la carretera digital, que es una fibra óptica de banda ancha, ya está llegando desde Arica hasta Puerto Montt. Y en este instante se está poniendo el cable submarino que va a extender el cable desde Puerto Montt hasta Puerto Montt. El ministro, el presidente Sebastián Piñera ahí de gira en el norte, en la región de Coquimbo, dando cuenta de los avances que se esperan para la región durante este año en materia de salud, también en materia económica, un poco también haciendo un balance de lo que se ha hecho en los últimos meses. Vamos a dejar hasta acá el contacto con Coquimbo, luego retomaremos entonces las actividades.